La tengo abierta, no voy a pasar con el héroe este, vente anda, bonito, míralo, vale, ya tenemos esto abierto, y que vamos a hacer ahora, pues no se, la verdad. Vale, si lo que podría comprarme, podría ser speedcola, debería, no es que podría, debería hacerlo, mierda, dios, que tortazo me acabo de pegar, vamos a ver si nos sale, no, ay, casi, bueno, 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 los zombies ya empiezan a venir animados, pero no pasa nada, tengo yo aquí mi LSAT en mano, aquí no me toca, vamos, como dice Marton, no me toca ni mi madre. Bueno, también, para quien no lo sepa, he dicho que era mi cumpleaños y también es el cumpleaños de Angel y Saras, bueno, por si tampoco lo sabíais. que bien hace Titan, por favor, en serio, bueno, Jagernog, hace muy bien, a ver, 1, 2, 3, ¡bien! que buena esa, no pasa nada, porque voy a hacer la del volador, y no llego, uy, casi, casi llego, eh, casi llego. Buah, me he pasado, es que lo que quiero hacer es llegar ahí sin tener que abrir los juzgados ni nada, y llego, que buena, vale, ya estamos aquí arriba, vale, vamos a ver, por aquí, por estos túneles no he ido nunca, así que me voy a perder y lo más seguro es que me acaben matando, por lo tanto, nos vamos a volver por donde hemos venido, que ha sido por aquí, vamos, me parece a mi que vamos a acabar abriendo lo que es la casa de las brujas, nos vamos a ir al laberinto, me parece a mi, si está la bebida, claramente, vale, no puedo comprar, pues vaya, que guay, a ver si es que ha aparecido otra vez en el sitio de antes, voy a avanzar rondas y mientras, vale, si aquí está de nuevo, pues no lo entiendo, en todas las partidas que he jugado, siempre, siempre me ha salido en el, en el salón, o bueno, salón, bar, como queréis llamarlo, me hace una gracia el tío este, en serio, es un personaje, pero de cuidado, o no, mejor vamos a, vamos a abrir la, la iglesia porque ya puedo, ya puedo pasar ya a las brujas sin problema, en realidad, eh, 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 no, 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 uy, he dado un balazo al tío este, tío, me la hacen, me la hacen, van a hacer el lío, bueno, 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 bien, munición uno encima, quítate de en medio, paleto, que eres un poco paleto, hijo mío, míralo, voy a saltar porque es que si no, madre mía, si me llegó a quedar ahí me la juegan, pero muy bien, porque no sé si sabéis que ahí no hay salida, esta es mi casa, me dicen, pues, esta pregunta, vete, anda, guapo, vamos a jugar un poco, vale, ronda, ronda 9, y vamos a pasar a comprarnos auxilio de buitre, buitre 8, ¿para qué nos sirve? pues, bueno, esta ventaja nos sirve para los zombies, los ojos de los zombies se ven más brillantes, vale, eh, también cuando pasas cerca de algunos veis que el, el icono de la ventaja hecha como humo verde, eso hace que los zombies te vean como, como uno más por lado los que desprendes, y no te hagan, no te hagan caso, vale, y me van a matar, uy, por poco, por poquito, y las cosas como veis, hay un arma, le das interrogantes, eso es la caja, y la verdad es que, yo creo que esta ventaja está un poco OP, pues, que básicamente son tres ventajas en una, así que no sé, me matan, me van a matar, me van a matar, o no, bien, 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 ni como me van a matar, hombre, si soy aquí el pro, voy a tirar de caja, porque yo quiero la, la esta, la, la de rayos, la verdad es que me interesa tenerla, vale, vamos a pasar a la ronda 10, me cago en la leche, si los he ni tiro de caja, hombre, vale, y eso es lo que voy a hacer. Bueno, vamos allá, me la juego, me la juego muchísimo, que me van a pegar un sopa por las tías estas, que me voy a cagar encima, en serio, me da, me da un repelús, esta parte del mapa, y no es broma, eh, oh, que bueno, vale, pues, ya estamos, perfecto, vamos a pasar, el paralizador, dejamos por aquí, vamos a, para que a punchear, vámonos, F-Sert, L-Sat y F-Sert, por si, supongo que entenderéis el juego de palabras, porque que si no es para daros así, con la mano abierta y, bueno, ya estamos en Buri, resolución 1295, oh, me cago en la leche, que te dieron, pero, en serio, me cago en la, pero esto que es, pero, madre mía, no he podido pegar más susto en mi vida, bueno, vamos a bajar aquí abajo, aunque me parece que la voy a cagar un poco, no sé por qué, pero me da la sensación, vale, espero no joderla, la verdad, porque me está yendo bastante bien, vale, ya, que asco, tío, no zombies, come here, motherfuckers, motherfuckers, motherfucker, man, 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 yo también, man, mierda, no, no, que, pero, que dices, no me jodas, que te puedes caer, tío, por ahí, será posible, tío, madre mía, que yo no sabía que te puedes caer por ahí, joder, madre mía, de haberlo sabido, ni me meto ahí, yo que estaba súper, te lo juro, estaba confiadísimo, bueno, ya me habéis visto, estaba súper confiado, madre mía, que cagada con lo bien que iba con la LSAT mejorada y el paralizador, bueno, en fin, bueno, más o menos he podido enseñar algo del mapa, a pesar del pedazo fiel que acabo de cometer, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo botéis, que lo comentéis, si os ha gustado, que le deis a me gusta, si realmente os ha gustado, que le deis a favoritos, bueno, hablando ya sobre otros vídeos, a ver si os traigo un vídeo de cada mapa del multiplayer, del online, de los mapas nuevos, Cove, Rush, Applink y Detour, y ya hablando sobre el vídeo de Chat Roulette, a ver si os lo traigo cuanto antes, porque como me pasó el problema con el Sony Vegas, ahora no sé por qué puedo añadir MP3 y puedo añadir los archivos del proyecto del Chat Roulette, pero no tienen audio, ¿vale? O está jodido, no sé lo que pasa, así que bueno, a ver si para después del fin de semana os lo puedo traer, y nada más, nos vemos en próximos vídeos, aquí se despide Frank Esp, y hasta la próxima, adiós.